¡Ese es mi fucking rola! ¡Una fucking bulla! ¡Ese año ya nos representa una bulla! De aquellos que nacieron con la corta bajo el brazo Que de sus padres recibieron besos, un abrazo Todo era solo golpes y regalos Y fue almacenando odio y rencor Todos estos años os recuerda las páginas que le daban Sentado en un rincón de trazo claro y masegaba Solo viendo como los demás niños juraban Con aquel muriente caro poniendo todas las noches ensoleaba Para él los reyes trabos no existían Las cartas que le enviaba a santas siempre se perdían Y le decían que la Navidad no existía Y por si fuera poco su camino será como cualquier día Sin un pastel sin un regalo para disfrutar Sin una vela y un deseo antes de soplar Teniendo que asimilar que no había para más Perdiendo la ilusión de ser pobre a los demás Y la madre la suena causa de las circunstancias Que en la hora del recreo solo ponía ansia Que era la hora de salir y a casa llegar Y de nuevo con una sonrisa vuelve a su pasar Ese mar de problemas que no tienen acopiado El destino le ha arrebatado la infancia de su lado En busca de un abrazo donde sentirse jaminado En busca de un tejero vuelva desilusionado Difícil cuando los problemas se abunan en casa Para colmo sin dinero y la comida muy escasa Fue perdiendo la fe al igual que la esperanza En una fría situación donde el alma gana descansa El niño fue creciendo creyendo haber madurado Sin escuchar a mi consejo que no haya ayudado Vivía desesperado por el odio cerrado Pero al paso del tiempo vio que estaba equivocado Abrió sus ojos y su barco estaba a la deriva Al un lujo en la garganta mientras pasaba salida Y tirando la cabeza, observando hacia arriba Preguntándose si quieres poder mostrar la salida Ya que el niño con el tiempo todo un hombre se volvió Y le da gracias a Dios porque la vida le dio Yo le agradezco a la vida todo lo que le enseñó Y comprendo a ese niño porque ese niño soy yo